Algunos que están protestando porque no se les dan demasiado bien las matemáticas y entonces dicen, vamos a tener aquí un fastidio con el tema de que estos son de ciencias, yo soy de letras y no es el tema, pues vamos a igualarlo. Vamos a poner cuántas sílabas, voy a decir palabras y esa palabra tenéis que contar las sílabas. ¿De acuerdo? Y tenemos la palabra, tenemos la palabra, escorpión. ¡Volver! ¡Volver! ¡Silencio! ¡Aclaramos las dudas! ¡Tres! ¡Tres! Tres sílabas, tiene tres sílabas. Contar, ¿cómo ha ido? ¡Eh! Contar, ¿cómo ha ido? ¿Quién ha ganado? ¿Cuántos tienes tú? Nueve, pues tú tendrás que tener ocho. Pues la verdad he contado más. Bueno, hay igual. Si él tiene nueve, haz la cuenta. Como estamos 17 parejas... Bien. Ya veo que con las letras os manejáis también bien. Venga, sentaros. Esta vez no va a ser tumbado, esta vez sentados. Bien. Veo que os manejáis bastante bien. Os manejáis bastante bien y entonces ya hay que ir pensando en algunas cosas más. No vamos a dejar solamente esto. Y cuando vas pensando en cosas de estas, se te ocurren cosas raras, ¿no? ¡Cero! ¡Eh! ¡Aquí hay... ¡eh, eh! No, no, eh... Aquí hay mucha gente que ha visto los vídeos ya, ¿eh? Cero no es ni par ni impar. Os quedáis en vuestro sitio. Nada, nada. Cero es un número. Cero es un número. Contabilizar. ¿Quiénes son los que han salido y quiénes son los que... Los que han salido y para dónde han salido. Pues es igual. Hayan salido, para dónde hayan salido. ¿Cuántos han salido de... O sea, ¿cuántas parejas en total han sido? Bueno, han salido los dos. Da igual. O sea, que sería un empate. No vale la pena. Cero. Tenemos que pensar algo para el cero. ¿Qué hemos pensado para el cero? Pues para el cero hemos pensado algo diferente. Y es que en vez de que tienes que pillar a tu compañero, es que tienes que ir al fondo y volver aquí. ¿Vale? A la pica, ¿no? Aquí. Sí, sí, a la pica. Es que si volvéis aquí, es mucha velocidad y mucho cariño. Chocáis. ¿De acuerdo? Es cero. Pero como el cero... No, no. Como el cero es una cosa así, vamos... Siempre que diga alguna palabra como equilibrio, igualdad, equidad, también es cero. No, cojones, no. Esa no. Esa sería... Esa sería de tres sílabas. ¿Vale? Y... 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 Bien, contabilizar, contabilizar. Eh, contabilizar. Eh, pero ahora... Sabéis ya quién ha ganado de la pareja, ¿no? Tom, quédate aquí un momento. Quédate, ¿qué? Tommy, ¿no? Eh, vamos a hacerlo de otra forma. Eh, yo quiero darle ventaja a los que ganan. Van ganando, hay que darle ventaja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sabéis cada pareja quién ha ganado y quién no. Ahora mismo en esta última jugada, ¿no? Pues entonces, los que hayan ganado, se van con su pareja, se trasladan a la altura del cono que haya ganado. Vamos a hacer con vosotros un marcador al mismo tiempo. Venga. ¿Lo entendéis? Y el que haya perdido... Vaya, si han ganado por aquí, se van para allá. Si han ganado el de aquí, se van para acá. ¿Quién ha ganado, él? ¿Quién ha ganado? Tú, para allá. Eh, si han ganado los de la izquierda, os movéis a la izquierda. Si han ganado los de la derecha, os movéis a la derecha. Y no puede haber... Pero los dos a la vez, a la altura del primer cono. Ese sería el primer punto. No. ¿Se ha perdido de aquí para qué? Tú has perdido. Ha ganado el primer cono aquí. Eh, si ha ganado el de este lado, al primer cono. Bueno, si ha ganado el de este lado, al primer cono de este lado. ¿De acuerdo? No, es nada más que os pongáis con el cono en medio. El cono en medio. El cono aquí en medio. Aquí, más cerca. Más cerca. Bien. Ahí. Perfecto. Entonces... Entonces, ahora... No tenemos... Bien. Vale, vale. Entonces, ahora no tenemos... Silencio. Entonces, ahora no tenemos que contabilizar cada vez, sino que en función del marcador os desplazáis hacia el siguiente cono. Que sería como vuestro marcador. ¿Vale? Y, por ejemplo, cuando digamos la palabra cero, los que van perdiendo tendrán que recuperar. Tendrán que realizar más recorrido. Por lo que le damos más ventaja a los otros. Y por eso me gusta, aunque haga esto así, a mí me gusta que en el juego haya... ¡Igualdad! 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 ¿Qué tenéis que hacer? Entonces vuelves para acá. En el centro. Ahora es... Paso para arriba, paso para abajo. Bien. ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad!